Hola, ¿cómo están? Buenos días, queridos empresarios de Neovita. Qué gusto, qué placer saludarles nuevamente en esta mañana, así que con clima otoñal, con un extraordinario tema también el día de hoy. La verdad, yo me acordé mucho, Gabriel, antes de que empecemos aquí con el tema de la cárcel, de tus pensamientos, de tus emociones, ¿verdad? Me acordaba de la canción del Buki que dice, será tu cárcel y nunca saldrás. Pero fíjate que el aprisionamiento, el evitar que tengas libertad, lo imagino un poquito más en un entorno físico, de una celda, pero me llamó mucho la atención de qué manera, desde el punto de vista mental y emocional, tus pensamientos, tus emociones te pueden encarcelar, que es el tema del día de hoy. Creo que ha levantado mucha expectativa, Gabriel. Muy buenos días. Vamos a iniciar con este tema. Gracias, Héctor. Buenos días a todos. Bueno, primero quisiera yo decir esto. Cuando hablamos nosotros de una cárcel, hablamos de un lugar que nos tiene limitados, que no nos deja ir hacia donde nosotros queremos, que nos tiene contra nuestra voluntad, y creo que cuando estamos hablando de que estamos aprisionados en nuestros pensamientos, podemos pensar lo mismo, que de repente justamente nuestras emociones, nuestros pensamientos nos tienen limitados, nos tienen en un lugar donde no queremos estar, estamos contra nuestra voluntad, y entonces, bueno, creo que es apropiado hablar de que nuestras emociones también nos pueden llevar a un estado carcelario. Excelente, Gabriel. Oye, Gabriel, y por decir, tomando en cuenta las situaciones cotidianas, el poder llevar en cada momento la expresión de nuestra libertad para tomar decisiones, para poder emprender proyectos, para poder llevar a cabo relaciones personales exitosas. ¿De qué manera se puede manifestar este proceso de encarcelamiento con la gente que nos rodea? Bueno, mira, en general, y vamos a tocar, no estamos refiriéndonos a un solo aspecto, vamos a hablar de los muchos a los que nos lleva Héctor, pero quisiera yo decir que tengo una amiga muy querida, fíjate que su papá era un coronel en el ejército, médico, director de un hospital militar, y una familia, digamoslo, que de mucho prestigio. Y entonces resulta que ese gran amigo que teníamos tenía un detalle, el papá. El papá le gustaba la bebida, tenía un problema de alcoholismo, y bueno, suelto esa historia del papá y voy con mi amiga, una niña muy bonita, preciosa, simpática, divertida, en muchas cualidades que yo le podía encontrar una amiga de la infancia, de toda la vida. Y de pronto me enteré que tenía un novio. Y ese novio yo lo conocía porque era de uno de los barrios bravos de mi pueblo, donde yo crecía allá en Guanajuato. Y entonces yo no podía creer que ese fuera el novio. Y luego me fui enterando de más cosas. Me enteré que la maltrataba, incluso creo que le llegó a pegar. Este hombre andaba en adicciones del alcohol y quizá otras cosas. Y entonces, en aquellas épocas, yo pensaba, ¿Por qué no entendía cómo es posible que alguien como ella pudiera haber seleccionado esa pareja? Y después me doy cuenta con esto que estamos nosotros viendo, mi estimado Héctor, que la cárcel de sus emociones la llevó a elegir una pareja que no era la más apropiada. Eso lo pongo como un ejemplo por lo que tú me dices ahorita. Pero iremos hablando de muchas otras cosas. Primero, si tú me lo permites, voy a retomar un poco un tema que habíamos venido tocando en la ocasión anterior. Y era que las situaciones, los acontecimientos, subrayo la A, porque vamos a hablar del ABC de nuestra vida, los acontecimientos que están sucediendo en nuestra vida, no son los responsables de nuestras C, conductas. Los acontecimientos no son responsables de nuestras C, conductas. ¿Quiénes son los responsables de nuestras conductas? La B. ¿Y qué es la B? Nuestros bosquejos mentales, nuestros bocetos mentales, nuestros dibujos que hacemos con respecto a los acontecimientos que hubieron. Hablábamos la ocasión anterior, no sé si esta o algunas otras anteriores, sobre los filtros y la manera en que vamos filtrando y la manera en que nosotros vamos interpretando los acontecimientos nos lleva a las conductas. No necesitamos enfocarnos en que cambien los acontecimientos. No están en nuestras manos. No es necesario que nos enfoquemos en estar cambiando solo la conducta, porque la cambiamos una vez y si no sabemos los orígenes, lo repetiremos. Así que lo que necesitamos es entender los bosquejos, los bocetos, los pensamientos que nos llevan a esas conductas. Así, fíjate que una persona de la que ya habíamos platicado anteriormente, el doctor Ellis, estudió durante 25 años la mayoría de los pensamientos que hacían que uno se autoderrotara. Y entonces él le llamó las 14 reglas de autoderrotamiento de Ellis. ¿Y qué hizo? Pues después de 25 años, si está preguntando, estudiando, trabajando con sus pacientes, entonces él agrupó en ciertos pensamientos lo que más hace que una persona se autoderrote. Voy a hablar del primero en este momento y es la necesidad de ser aprobado. Cuando una persona necesita ser aprobado, entonces va a convertirse en un agradador de los demás. Siempre estará buscando el que pueda gustarle a los demás, rompiendo su legitimidad, rompiendo sus creencias personales por ser aprobado por los demás. Entonces, cuando nosotros tenemos el pensamiento creencia y hago esta parte de pensamiento creencia, porque después iremos a otro tipo de pensamientos, quiero decir un pensamiento anclado en nuestra conducta, donde decimos, necesito ser aprobado, vamos a estar encontrando nosotros entonces justamente los caminos equivocados, los que no queremos, los que no estábamos buscando, ya sea en el trabajo, en la convivencia de familia, con los amigos. Y creo que esto de alguna manera se puede experimentar en diferentes cantidades, en diferentes medidas hay quien tiene poquito esta sensación o esta necesidad y quien depende tremendamente de ser aprobado. La sociedad actual ha marcado reglas que aprueban o desaprueban a las personas. Y entonces, si no traes el teléfono, el reloj, la marca de ropa, la marca de carro o los niños van a la escuela X, Y o Z, entonces se sienten desaprobados y esto causa unos efectos emocionales muy, muy fuertes. Entonces, la tarea para todos es apuntar esto, este pensamiento y analizar un poquito cuánto o cuántas veces he hecho algo que yo no deseo o he aceptado algo que no deseo y no he podido decir no por miedo a ser desaprobado. Entiendo la cortesía. Entiendo que hay veces que haces cosas por cortesía, aceptas cosas por cortesía, mientras no violen tus principios fundamentales. Bueno, puedo entenderlo, pero cuando tú lo haces para ser aprobado es cuando deberías validar qué pasa, cómo está tu camino, estás yendo por donde quieres o estás yendo por donde te llevan. ¿Cómo lo ves ahí, Héctor? Pues muy bien, Gabriel. Incluso estaba meditando. ¿Crees que también es válido el pensar por decir, si yo voy a hacer algo para que me aprueben y miento? ¿Verdad? Por decir, oye, no sé, se está llevando a cabo una capacitación y a lo mejor todos tienen una profesión y yo a lo mejor no. Tengo una carrera trunca o a lo mejor una instrucción escolar menor. Y si dijeran, oye, ¿sabes qué? Oye, qué buen comentario hiciste, Héctor. Y dijeran, de seguro estudiaste en la universidad. Entonces dijeran, ay, diré que no, porque si no, pues no me voy a sentir aprobado. Ahora este, sí, claro, claro que sí, claro que sí. Entonces, no sé si a esos aspectos también puede uno referirse, de recurrir incluso a la mentira. Fíjate que yo creo que hay muchas estrategias, Héctor, que tienen que ver con esta búsqueda de aprobación. Tú hablas de la mentira, pero yo hablo de, además de eso, que quizás es un tipo de mentira la hipocresía. Quizá hablo de otras cosas un poquito más graves, que es aguantar, tolerar en exceso el ser abusado. Bueno, pues con tal de que me acepten, yo acepto que me degraden, me denigren, en la escuela cuando quieres ser parte del grupo y eres el que pásenle y te dan tu sape y se ríen y tolerar toda esa parte por ser aprobado, pues creo que esas son las partes del extremo que decíamos más graves, más complicadas. Pero de alguna manera creo que podemos en este ejercicio que estamos diciendo validar un poco también ¿En dónde estamos en ese continuo? ¿Estamos en un poquito o estamos en mucho? Y reforzar el derecho que nosotros tenemos para decir no es lo que me gusta, yo opino diferente, acepto tu comentario, pero me reservo el mío. Maneras donde nosotros no necesitemos necesariamente ser aprobados. Ahora esas son estrategias, pero la parte en la que yo me quiero enfocar un poquito más en este momento justamente sector en analizar cuánto tienes la necesidad de ser aprobado como una creencia implantada porque eso va a regir tu conducta. No quiere decir que todo el mundo la tenga, por cierto, él habla de 14 que ahí están, el doctor Ellis. El doctor Ellis habla de otro pensamiento más, otra regla más, que tiene que es semejante a esta. Y dice, debo evitar el desagradarle a los demás. Debo evitar el desagradarle. Ahora ya no solamente es ser aprobado, sino hasta ni siquiera ser desagradable. Y otra vez, cuando una persona empieza a buscar no ser desagradable, empieza a aceptar cosas que a lo mejor no le gusta. Adoptar modas, adoptar ideas, adoptar religiones, cursos políticos, solo por no ser desagradable. A no participar por creer que va a ser desagradable. Y entonces, pues bueno, ahí está un pensamiento más que nos da el doctor Ellis. Debo evitar ser desagradable para los demás. ¿Cómo ves ese pensamiento, Héctor? Muy bien, Gary. Fíjate que quería comentarte yo que de acuerdo al tema, siento yo que por decir estos pensamientos que comenta el doctor Ellis, es como si fueran, voy a imaginarme, un barrote, digamos, para quitar o poner de esa cárcel de la que estamos hablando, de la que podemos llegar a ser cautivos. Que si podemos llegar a conocerlas y pensar que nosotros tenemos una facultad y la libertad de poder definir. Y si empezamos a tomar estos reglamentos, fíjate que el primero que decía necesitar es ser aprobado. No sé por qué vino a mi mente un poquito cuando hablábamos de Miguel Ruiz, en el caso de los cuatro acuerdos, de lo que ya nos has comentado. Pero creo que con estos temas empezamos a eso, a liberarnos, a tener pensamientos que son más objetivos y que dejan de hacernos cautivos ante lo que piensan los demás. Que a fin de cuentas es lo que mencionas tú que nos puede llevar a que tengamos malos momentos o que tomemos malas decisiones. Claro, mira, yo creo que hablando de Miguel Ruiz y qué buena memoria tienes, yo creo que hay dos de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, que es el que no hagamos suposiciones y no tomes nada personal. Son dos pensamientos o dos acuerdos que tienen que ver con estos que acabamos de decir ahorita. Ser más auténticos y atrevernos a ser más nosotros mismos por nosotros mismos. Déjame, voy al tercero. El tercero dice necesito ser exitoso en todo y solo así podré ser valorado. Y entonces esto nos lleva a cosas nuevamente muy complejas porque cuando una persona quiere ser exitoso en todo para ser valorado, entonces tiene no miedo, pavor al fracaso. Y cuando una persona tiene ese miedo al fracaso, está muy invitado a no intentar. Y entonces una persona que no intenta está muy atorada en su cárcel porque cómo va a intentar, cómo va a salir, qué tal si falla, y si falla, qué tal si no me quieren y no me aceptan. Entonces, si no me quieren y no me aceptan, pues no valgo. Entonces, qué riesgo tan grande es querer tener éxito en todo. Yo recuerdo cuando yo escribía mis currículums para buscar trabajos en antaño, todas las malas las ocultaba. Las corredas, no las ponía, ¿verdad? Yo ponía todo lo bueno. y fíjate que después empecé a poner en mis currículums, no porque esté buscando trabajo ni mucho menos, pero cuando doy pláticas, doy muchas pláticas que tienen que ver con el tema este de superación personal, pero otras también las doy sobre los temas de negocios. Y uno de los temas de negocios que yo presumo hoy en día es ¿qué me da a mí credenciales para hablarte de lo que estoy hablando? que puse mi empresa y fracasé. Puse una empresa que no fue tan exitosa como yo quería y te voy a platicar lo que ahí aprendí y eso es lo que vengo a compartir y ahora pues también he tenido éxitos, ahora los comparto y te digo cómo le hice y sí funcionó y cómo le hice y no funcionó, pero en el pasado a mí me daba pavor, escondía esa historia de fracaso, ¿verdad? Sin embargo, hay que recordar que la carrera de los éxitos es una carrera que está plagada de fracasos, pero que nos van acercando a la meta, entonces creo yo que tenemos que cuidar mucho ese pensamiento de que todo lo que hagamos tiene que ser exitoso. ¿Cómo la ves, Héctor? Oye, pues sí, me vino a mi mente, tú viste a platicar acerca de, bueno, el temor al fracaso, dices aquí, cuando, por temor a ser valorado, ¿verdad? A no ser valorado, ¿verdad? Es una exigencia el ser exitoso, entonces yo veía también que en ocasiones vienen de parte de los padres, ¿verdad? Oye, yo soy un gran abogado como papá, ¿verdad? Oye, espero mínimo eso de ti, hijo, pero que puedas superarlo y en ocasiones, oye papus, es que a mí me gusta la veterinaria o a mí me gusta la ingeniería, otro ramo completamente distinto, pero también me gusta la parte en la cual puedes hacer de tus, de tu fortaleza en el currículum y de tu fortaleza personal de decir, oye, reconocí mi debilidad, fracasé, pero ahora tengo un curso completo de cómo vencer ese fracaso. Claro, oye, y ahorita que decías que viene de los papás y no creas que nada más el gran abogado le exige a su hijo, tienes que ser un gran abogado y superarme, porque también otros papás que no fueron a la escuela te dicen, yo no fui, pero tú tienes que ir y tienes que lograrlo y ser y hacer. La sociedad misma está constantemente exigiendo el éxito y la perfección. Entonces, mira, vi una, una imagen que quiero compartir aquí para ustedes, lo voy a poner aquí en la, en la cámara, a ver si se alcanza a ver, voy a mover tantito esta luz para, para ver si. Se ve una gráfica, Gabriel, una, bueno, una, oye, un camino recto y otro medio garigolesco. Dice, ¿cómo creemos? Dice, que se logran las metas. Así es. ¿De abajo dice? Que se logran y pues parece que está ahí un camino recto con, ahora sí que, en un menú muy bien denotado como pasos y la estrellita, pero dice, eso es cómo se cree, ¿verdad? Dice, ¿cómo se logran? Pues está ahí, este, piruetas, subidas, bajadas, vueltas, subibajas y hasta que llegas, o sea, no es como te lo pintas, ¿verdad? Claro, entonces tenemos muchas ideas de, otra vez hablo, el mundo nos dice a nosotros, oye, esto tiene que ser así, tú tienes que creer de esta manera, tienes que actuar de esta manera y no, fíjate que no funciona de esa manera, Héctor. Nosotros vamos por caminos donde fracasamos y yo le diría a la gente, por favor, reflexionen cuántas veces el pensar que tienes que ser exitoso, para ser valorado, te ha detenido, porque hay gente que dice, si no triunfo, entonces se van a dar cuenta que soy tonto, por favor, esa regla tenemos que hacerla a un lado, porque es una regla de autoderrota. Voy a ir a la cuatro, que tiene que ver otra vez con un poco la anterior, no tengo que cometer errores, si los cometo, soy una mala persona. Y entonces otra vez nos encarcela esto de no cometer errores. Y una persona cuando comete un error, eso es humano, pero cuando no estamos tan convencidos de todas estas cosas que tenemos que aprender en la vida, nosotros creemos que cuando cometemos un error, los demás van a creer que lo hicimos a propósito. Y la gente se la pasa justificando, Héctor, de verdad, de verdad, aunque no me la creas, no lo hice a propósito, te lo juro, te lo juro. Oye, claro, todos cometemos errores, ¿por qué vamos a creer que cometer un error siempre es de gente mala, es de gente humana? Así que cuando tú tengas una buena intención y haya un error, por favor, el primero que tiene que regalarse la disculpa eres tú hacia ti, estaba la intención y eres humano, pero que eso tampoco te congele de estar intentando hacer cosas. ¿Cómo la ves? Es increíble, Gabriel, cómo ver, en ocasiones no tomó en cuenta tal vez la sistematización o la estructura de la sociedad. Ahorita que decías, oye, la vida misma nos los va poniendo, poniendo, y yo dije, oye, la verdad nunca he escuchado esa regla como tal, pero sí he visto como en ocasiones, oye, nada más para decirte, te equivocaste aquí, te equivocaste acá, te equivocaste acá, te equivocaste acá, y esto te da un mal resultado y no te hace apto para que estés en ese lugar. Entonces, si hay una segregación ahí por parte de la gente de nosotros y en ocasiones de nosotros mismos, ¿cómo la fui a regar? Y sí es cierto que me decían que yo no sirvo para nada. Ahora, Héctor, cuando la gente dice la regaste y te equivocaste y no eres apto, nosotros no tenemos control de eso. Por eso no hablo de los demás. Cuando hablo de esta regla que da el doctor Ellis, hablo de una regla que nos autoimponemos, donde nosotros decimos no me voy a equivocar, no me voy a equivocar porque si me equivoco los demás van a creer que soy una mala persona y cuando se equivocan las personas están siempre justificando es que no tuve una mala intención, de verdad, no lo hice a propósito, no quise dañar, no quise lastimar, no pasó nada, ¿verdad? No tuvo consecuencias, ¿verdad? Una equivocación es una equivocación y se acabó la historia y si el otro se enoja y critica y se queja, bueno, pues es la historia del otro. Estoy hablando de la tuya, Héctor, estoy hablando de la de todos y cada uno de los que nos está oyendo en este momento para decirle por favor que el miedo a que crean que eres una mala persona porque te equivocas no te pare. Voy a ir al quinto pensamiento y es las demás personas deben ver que yo soy siempre una persona feliz y entonces la gente está siempre fingiendo se cae y se ríe oye caerse duele se vale decir ups ay me dolió me dolió me dolió pero hay gente que ni en esas quiere demostrar sus emociones y no se trata de demostrarlas se trata de entender que eres un ser humano y que tenemos nosotros los momentos ya hablábamos la ocasión anterior que tenemos que vivir nuestros duelos o sea se vale o sea hay situaciones que no fueron como esperábamos y nos desagradan vívelos expriméntalos es parte de las emociones lo único que digo no tienes tú la responsabilidad ante nadie de ser feliz en todo momento tienes el deseo tuyo y muy personal de ser feliz sé feliz en todo momento por ti no para que los demás crean y vean que eres feliz esto fíjate que es muy común la gente se empieza a pelear en casa empieza el esposo y la esposa a tener su este discusión que se empieza a acalorar y a colorar y los tonos de la voz suben y los tonos de los insultos suben y de repente alguno los dice vamos a bajarle que van a decir los vecinos me importa que digan los vecinos no es que crean que somos felices lo que es más llega el vecino toca la puerta abres dices todo bien vecino si estábamos jugando estamos bien verdad mi amor si estamos muy bien la gente quiere que vean que todos que somos felices nosotros ahora yo insisto esto no tiene nada que ver con que si seamos felices en todo momento y que bueno que así suceda tiene que ver cuando la regla es que tú creas que así tiene que ser para los demás no para ti todo el mundo tiene que ver que yo soy feliz en todo momento porque habrá cosas que no te gusten y tú tienes que aprender a poner límites y la gente que cree que eres feliz en todo momento es gente que a veces no aprende a poner límites para decir aquí no esto de aquí yo no estoy de acuerdo o no tengo que decir que está feliz está bien yo lo tomo oye pero no te veo felicidad bueno pues no me la causó verdad tenemos que aprender a ser un poco más cínicos en la vida si vamos con otro otro de los pensamientos y es la gente que no me haga feliz tiene que ser castigada sabes que mucha gente cree que se merece no hablo solamente de la felicidad hablo de el merecimiento mucha gente cree que merece que merece la atención que merece la cortesía que merece este la distinción que merece todo y entonces siempre está pensando que los demás deberían ofrecerle esa felicidad ofrecerle esas cosas que a ella le gustan tener esas atenciones fíjate que estaba viendo un programa el otro día que por cierto no me agrada mucho pero de cuando en cuando me da un poco de curiosidad de cualquier manera verlo y se llama algo así como todo en 90 días o no sé muy bien pero se trata de parejas que se conocen a través de internet extranjeras y entonces se conocen y para irse a vivir a los Estados Unidos y que les den una visa de residencia en 90 días tienen que casarse y formalizar una relación por eso creo que se llama todo en 90 días pero no sé cómo se llama y entonces me llamó la atención que en va el norteamericano a Senegal a ver a su novia por internet y entonces la novia le dice bueno primero tienes que conocer a mi familia eso es lo más ah el norteamericano había rentado un hotel cuarto de hotel y yo no 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 te vas a quedar en la casa de mi hermano y entonces cuando llegó a la casa del hermano este estaba toda la demás familia le digo aquí te vas a quedar y toda la demás familia te tiene que conocer y entonces a ver pregúntenos lo que quieran y ya que hicieron entrevistas y todo le dije le dijo la la muchacha bueno aquí está tu regalo y le dio una pulserita muy bonita de Senegal y le dijo ¿dónde está el mío? el muchacho dijo no no traigo regalo no tuve el tiempo y entonces eh la muchacha le dijo esto es una un muy mal comienzo de un camino a un matrimonio porque quiere decir que no pensó en mí él entonces no me quiere porque él me tiene que dar regalo su trabajo es hacerme feliz y entonces creo que ella tenía razón era un mal comienzo pero no necesariamente por los pensamientos de él sino también por los de ella la felicidad de ella no está en manos de esa persona de la de la pareja no tiene que hacerte feliz nadie nadie tiene esa ni esa responsabilidad y fíjate lo que te voy a decir ni ese poder porque la el poder de la felicidad solo está en cada uno de nosotros oye pues hay que hacer entonces Gabriel creo tomando en cuenta esta experiencia una una serie de eh cuidados personales o de de autocuidado de decir oye de lo que me hace feliz ¿verdad? por eso tú nos encargas otra vez la listita para estar recurriendo a ellos porque eh pasa muy comúnmente el de que oye pues ay esperaba mínimo lo mismo o algo si esperamos a que la gente nos dé la felicidad pues estamos fritos claro claro fíjate eso que dice Héctor es algo tremendo ya vamos a platicar en otro de los temas aquí voy a hacer un último por cuestiones de tiempo yo creo Héctor pero voy a hacer voy a ver uno de los de los últimos este pensamiento de las reglas de autoderrota del doctor Ellis y dice mis emociones son enfermedades que yo no puedo controlar hay gente que considera es que es mi carácter así soy y entonces creo yo que esas son las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con con cómo nos vemos las emociones efectivamente son unos perturbadores de un estado tanto para lo positivo tú estás en un estado de calma y ecuanimidad y de repente viene un estado de euforia bueno es una distorsión de tu de tu estado de calma o viene una enojo sí pero no son enfermedades y menos están fuera de tu control mucha gente justifica justamente sus acciones y constantes actitudes por el tipo de emociones que está experimentando como si fueran algo que no está en su control fíjate que contaba el doctor Ellis justamente una historia de una persona que perdóname que no era doctor Ellis era Kane este bueno no importa quien la dijo verdad pero Kane decía que estaba una persona en 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 un tren iba viajando en un tren esto pasó en Inglaterra lo digo porque pues la gente es muy o pretende ser muy ordenada seria y muy autónoma respetuosa de los espacios justamente allá en el Reino Unido y entonces venía un señor sentado y estaba pues como viendo a la nada como pensando en todo y en nada y sus hijos venían corriendo por el tren iban de un lado a otro y gritaban y se aventaban y entonces de pronto un señor estaba trabajando ahí en su computadora y entonces le distraía mucho que llegaban los niños y se empezó a molestar y se enojó y se enojó hasta que no aguantó y fue con el papá y le dijo oiga señor este por favor debe ser un poco más responsable de sus hijos y no ve que están distrayendo y perturbando quiero hacer un poco de trabajo y es increíble que usted no los ponga en orden le exijo ponga un poco de orden y entonces el señor como que despertó de sus pensamientos y le dijo señor le ofrezco una disculpa tiene usted toda la razón del mundo ellos deberían estar sentados aquí conmigo solo quiero explicarle que venimos del funeral de su mamá y entonces yo estoy un poco absorto de mis emociones ellos están disipando las suyas y no quise interrumpirlos prefiero que estén corriendo a tenerlos sufriendo aquí conmigo pero tiene razón en este momento les pido que se sienten ¿qué crees que dijo el señor que estaba enojado? no pues yo creo que primero pasó saliva y dijo oye pues no gira el mundo en torno a mí nada más y después le dijo discúlpeme no me podría imaginar que esto estaba pasando tiene razón deje a los niños que se escapen de esa emoción por unos momentos mientras puedan entonces él que estaba enojado con su emoción de enojo la cambió la disipó en un momento con un poco más de información a veces eso es lo único que necesitamos un poco más de información quizá no tenemos tanto momento para reflexionar pero si la información nos lleva a reflexiones a nuevos puntos de vista entonces por favor no tomes como regla que las emociones te dominan no tomes como regla que las emociones son enfermedades no tomes como regla que tienes un carácter que está fuera de tu control entonces voy a hacer Héctor solamente a manera ya casi de irnos despidiendo si ibas a comentar algo no te digo a manera de cierre si un repaso muy rápido y decimos necesito que todos me aprueben necesito evitar que no le caiga yo bien a los demás necesito ser exitoso para ser valorado no debo cometer errores porque si los cometo soy una mala persona otras personas deben darse cuenta y asegurarse de que siempre estoy feliz la gente debe hacerme la gente perdóname la gente que no me haga feliz debe ser castigada las cosas deben ah perdón esa me la brinqué ¿verdad? son enfermedades no me equivoqué bueno aquí me brinqué uno pero dice mis emociones son enfermedades que no puedo controlar hay otro que después lo tocaremos la voy a hacer este de cierre porque está buenísimo y no me lo quiero brincar este es el ocho las cosas deben funcionar en la manera que yo quiero que funcionen deben salir como las planeé deben hacerlas como me las imaginé y esto me lleva una reflexión a mí incluso en la oficina Héctor porque yo tengo en mi cabeza cómo quiero que sucedan las cosas cómo se hagan pero cuando me las traen y no son exactamente igual como me las imaginé en mi cabeza tengo mis emociones tú lo sabes y el equipo Neovita lo sabe esta es una buenísima muchas son para trabajar para mí pero esta para mí con el equipo en mi casa con mi familia porque quiero que las cosas sean de una manera y cuando no son como yo esperaba me causan una emoción desagradable entonces en la cuál es el pensamiento las cosas deben ser como yo esperaba que sucedieran como yo quería que sucedieran deben funcionar de la manera que yo decido entonces son ocho pensamientos que vimos hoy nos quedan seis por delante y todavía mucho más tema que cortar sobre esto pero insisto de cada uno de estos yo vi que tomaste nota sector ojalá las podamos poner y enviárselas a todos a nuestra audiencia porque creo que hay mucho que trabajar en cada uno de ellos insisto creo que de alguna manera todos participamos en algunos de estos en todos perdón todos participamos en todos estos pensamientos en algunos más y en algunos menos pero todos tenemos algo de esto si alguien cree que no está bien también que lo crea pero entre más busquen más ahonden vamos a avanzar a liberarnos porque estas son como tú bien lo dijiste estos son barrotes de las rejas que nos tienen en nuestra cárcel de nuestras emociones así es Gabriel oye muy interesante el tema que bueno que va a dar lugar a una segunda parte porque parecía que vamos a ir entrando oye me vino a mi mente mazmorras este oscuridad de repente luz para poder este ir eliminando verdad estos barrotes o evitar ponerlos este ya ya me empezó a quedar un poquito más claro de qué manera pues la mente y los pensamientos están o haciéndonos cautivos o liberándonos y yo sé que en la segunda parte todo va a quedar este más más explícito y como bien mencionas la gente va a poner sus comentarios creo que esa participación que tienen la vez pasada fue una gran cantidad de 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 pensamientos positivos los que expresaron ahí como como la gaste de tarea que yo creo que nuestro siguiente tema va a estar muy enriquecido además de esta información que tome nota que ahorita se las envío pues están también muy este motivados para continuar con la segunda parte te agradezco mucho el tiempo Gabriel el tema y nos vemos en la siguiente hasta la próxima bye